Vale, a ver, me acabo de encontrar en la calle un gato y he mirado en Google y tiene como entre 3 días y 4 días Vale, este es el gatito, es que no tiene ni los ojos abiertos y este es el biberón que le voy a dar estoy esperando a que se enfríe porque había que hervirlo Ay, madre, es enano estoy flipando, que pobre Madre, yo espero estar haciéndolo bien ¿Cómo es esto? Así A ver, cariño, ven Ay, madre, es que tengo un perro Toma, toma, mi amor Ay, que no quiere A ver, venimos del veterinario ahora y me ha dicho básicamente que siga haciendo lo que estoy haciendo que lo estoy haciendo bien y mirad como come, por favor, que monada Es que es una monada Bueno, pues aquí tenemos el resort aquí, debajo hay una matita eléctrica y aquí hay una botellita de agua caliente para que se mantenga calentito Y este es un peluche que le he puesto pues no sé por qué pues porque, para que se sienta un poquito ella odia los gatos y cuando ve uno lo quieres matar, ¿verdad, mi amor? ¿Quieres que muera? Pero luego no se hace la matarla esta noche Bueno, este es el gatito que me encontré hace unos días solito en la calle y que lo estoy poniendo pero no lo estoy poniendo se va a comer aquí ¿Ve? ¿Ve? Bueno, pues cuando le acabo de dar de comer mi perrita está ahí esperando para poder chuparle el culo y cuidarla porque las madres de los gatitos les chupan el culo para que hagan sus cosillas Mirad esta cosita La croquetilla Mirad esos rogritos, por favor Estoy a puntito de abrirlos eso no hay nada 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 Gracias por ver el video.